Bueno, Fer Godoy para Villa Carlos Paz, para la Villa Deportiva, contamos un poquito las sensaciones del empate clásico con sabor a poco, sabiendo que se les escapó sobre el final. Sí, creo que hicimos gran desgaste, la mayoría del partido creo que lo manejamos nosotros, y bueno, estos partidos con un detalle lo puedes cambiar, lo puedes perder, lo puedes embatar, como lo pasó a nosotros, y bueno, creo que tenemos que corregir eso para que no nos vuelva a pasar. ¿Merecieron el triunfo, pensás? Porque fueron un poco más que Begrano en los 90. Sí, yo creo que sí, pero bueno, estos partidos, como te dije antes, cambian por un detalle y bueno, tuvimos un error que no tenemos que cometer y bueno, pasó eso. ¿Cómo viste el tema de las dos hinchadas? ¿Unas sensaciones encontradas, sabiendo que hace mucho que no se daba esto en contra? Para los dos equipos que tengan hinchadas, familia, que disfruten del fútbol, está bueno para los dos equipos. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Antes de sumar minutos, en mitad de caña, mostrar al técnico que puede ser titular en Superliga. Sí, sí, no trabaja para cuando le toque, bueno, hoy me tocó, pero bueno, creo que todos estamos haciendo un gran trabajo para llegar al primer partido de la mejor manera. ¿Objetivos? Sabemos que tenemos buenos jugadores, buen plantel, buen grupo, bueno, creo que pensamos y trabajamos para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!